En diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el personal de seccional de investigación criminal Sinjin, se logra la desarticulación del grupo de delincuencia denominado Los Pelinos, dedicados al tráfico local de estupefacientes. Es así como mediante aportes de fuentes humanas y denuncias ciudadanas, se logra un despliego operacional por parte de estos investigadores judiciales en el municipio de San Martín. Estos operativos dejaron como resultado la captura de Armando Pérez Castilla, de 44 años, quien presenta orden de detención vigente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A esta persona se le incautó en la diligencia 21 dosis de bazuco y 33 de perico. Igualmente, es identificado el señor Jorge Eliezer Pérez Castilla, conocido como el mono, de 58 años de edad, quien tenía en su poder 125 bolsas con marihuana y sus derivados. Asimismo, la señora Ninfa Rosa Suárez Hernández, de 41 años, a quien se deja a disposición por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien portaba 33 bolsas plásticas de marihuana, 28 bolsas de base de cocaína y 13 dosis de bazuco. Jesús Navarro Santiago, de 26 años, también Alfonso Prado Barbosa, de 49 años, alias El Tuerto, al igual que Schneider Quintero Castro, de 32 años, Fernando José Ortiz Adarmi y Álvaro Ortiz, de 35 años, por iguales delitos. En esta operación simultánea fue capturado en el municipio de San Martín, Rodrigo Trigos González, de 53 años de edad, por orden emanada del juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías de esta localidad. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos a los aprehendidos y posteriormente son trasladados con elementos materiales probatorios hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por los delitos antes relacionados. Se logró la captura de nueve delincuentes dedicados al tráfico local de superpacientes en este municipio. Es así que gracias a la información ciudadana y al trabajo de inteligencia y de investigación criminal, logramos la captura de estos sujetos quienes se dedicaron al tráfico local de superpacientes en dicha localidad. Las personas fueron capturadas por los delitos de tráfico, importe de superpacientes, concierto para delinquir y tráfico y importe de armas. Agradecemos a la ciudadanía la información oportuna que permitió la desarticulación de esta banda denominada Los Pelinos, que delinquía en este municipio del Cesar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques